Se trabaja a toda máquina, con el fin de atender a la población que se mantiene en lista de espera para ser atendido en una especialidad en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Es que en este 2022 se comenzó con jornadas de producción extraordinaria. La atención de pacientes después de las 4 de la tarde y los fines de semana ha sido muy provechosa. En ortopedia y fisiatría es donde han atendido la mayor cantidad de usuarios. A enero de este 2022 se atendieron en ortopedia 500 pacientes, en fisiatría 534 pacientes, colonoscopía 108 pacientes, gasoscopía 240 pacientes, ecocardiogramas 84 pacientes y audiometría 84 pacientes. Las jornadas de producción van bien, estamos avanzando en las listas. Se están llamando los pacientes más antiguos de la lista de ultrasonidos, de alguna cirugía, de consulta externa, para ir avanzando en la lista. Todo eso va dejando espacios y vamos adelantando pacientes en jornada ordinaria también. La meta es atender a 6.157 asegurados de 8 especialidades en 6 meses. La doctora Joyce Solís Castro, directora del hospital, resaltó el gran compromiso que tiene su equipo de trabajo para lograr con éxito la meta que se han propuesto para iniciar el año. Ultrasonidos, psicografías, urología, ortopedia, cirugías, consulta externa, procedimientos, gastroscopías, colonoscopías, es un sinnúmero de consultas y procedimientos que estamos avanzando rápidamente para venir a pagar la deuda que tenemos con los pacientes. Y son jornadas que se realizan en horario vespertino y fines de semana. Exactamente, después de las 4 de la tarde y fines de semana los médicos y el personal de enfermería se quedan laborando para avanzar en estas listas de espera. Si no fuera de esa forma no se podrían hacer estas jornadas. No, si no fuera de esa forma sería imposible para nosotros avanzar tan rápido en las listas. Una de las especialidades que tenían muy rezagada en la atención de pacientes era gastroscopía, por la salida de un especialista el año anterior, pero se está avanzando. Bueno, una de ellas es principalmente gastroscopías y colonoscopías. Recuerde que el año pasado tuvimos el problema de que un especialista renunció, entonces quedamos con solo un especialista por unos meses, ya tenemos dos, pero sí han sido unas listas que van caminando lentamente y que tienen mucha demanda. Entonces estas jornadas ya están avanzando rápidamente, igualmente ultrasonidos. La directora del centro médico reconoció el trabajo del personal, que a pesar del agotamiento por la pandemia se suma a ese nuevo esfuerzo. Ha sido una tarea difícil, ¿verdad? Porque el personal está cansado con todo esto de la pandemia, pero sin embargo ha existido la ayuda de ellos y estar anuentes a venir a colaborar fines de semana y quedarse después de las cuatro. Eso significa que algunos no van a sus consultores particulares para poder venir a avanzar en las jornadas, entonces sí ha sido muy provechoso para el hospital y los pacientes. Se pide a la población mantener actualizados los datos en el expediente digital único en salud, proceso que puede hacer desde su celular. El Hospital Fernando Escalante Pradilla tiene una población adscrita directa a 145 mil personas y la dirección de red integrada de prestación de servicios de salud de 380 mil.